Yo les voy a esperar, vamos a volvernos a encontrar cuando regresen y les adelanto de que van a tener un apoyo, una recompensa. Ya ustedes saben, pero se los repito, hay un instituto que creamos que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado y ahí se junta dinero. Los años ni tampoco los procesos, este evento al cual vamos a encarar durante el año 23, pues es producto de todavía las secuelas del COVID, todavía secuelas que siguen trastocando los tiempos y de los cuales ustedes pues han tenido que adecuar, pero eso no ha mermado en su tenacidad y en su entrega. Hay mil formas de encarar las cosas por resolver a diario, principalmente con voluntad y disciplina que es la que a ustedes los caracteriza. Los deportistas venimos hoy a hacer un compromiso con nosotros, nuestras familias y con México. Lo que hemos decidido, que el deporte forme parte de nuestras vidas, nos ha transformado, pero el camino no ha sido fácil para ninguno de nosotros. ¿Pero quién no ha tenido adversidades? Son parte de la vida, por ello debemos enfocarnos en un propósito y ese es llegar a la meta. La disciplina, la tenacidad y entrega pueden marcar la diferencia para estar en el podio. Sabemos de nuestra responsabilidad, llevamos los sueños de nuestros padres, del entrenador y de nuestro país.